En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Canal 5. En invierno, te estás viendo. Saludarlos junto a ustedes para compartir toda la información en esto que es Teleflash por el 5 de Super Canal, el único noticiero verdaderamente tucumano para llevarles todo, todo lo que ustedes quieren saber en este día jueves, día en que va a estar con nosotros, además de Jorge Cruz y los datos del tiempo. Richard Vega, el obrero del quirófano con su columna de salud. El doctor ya está acá, columnista responsable siempre media hora antes del comienzo de cada informativo, al igual que el doctor Zagarese. Vías de comunicación para que usted esté en contacto con nosotros, 422-2253, 422-2133. Nuestros teléfonos, teleflash arroba hotmail.com. Nuestro correo electrónico. Nuestro Face, Canal 5, Teleflash, Tucumán. ¿Qué más tenemos? YouTube nos busca como Noticiero Teleflash. Ahí están todas las emisiones para que usted no se pierda ningún detalle de la información acá en Tucumán. Y como siempre, por supuesto, dispuestos a llevarles todo en estos 60 minutos de información. Tac, 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 que me marea, Franco. Vamos con la del medio. Ya estamos a pocos días de las PASO, falta poquito. Ya están definiendo y cerrando la campaña los distintos sectores políticos. Hoy, en una recorrida habitual, estuvo en el barrio Juan XXIII. El gobernador Juan Manzur instó a la gente a concurrir a las urnas, que es la muestra que tienen los ciudadanos de dar un aval a la gestión de gobierno. Y de ahí, los candidatos o los gobernantes podrán sacar sus conclusiones. La clave, digamos, en la democracia es así. En la democracia hay que usar el voto y ahí tiene que ir toda la gente. Yo les pido a todos, este domingo, a todos los tucumanos que vayan a votar, que no dejen para último momento. Se vota el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero ya el día sábado, que preparen el documento, que tengan el documento, que tengan todo listo para que el domingo a la mañana todas las familias puedan ir a votar, a expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que desean, cuáles son sus esperanzas para Tucumán. Yo, como gobernador, lo único que les pido es que vayan a votar. Que todos vayan y voten. Y cada uno en el cuarto oscuro es dueño de hacer lo que siente, lo que quiere, lo que piensa, lo que desea en su corazón. Pero que vayan a votar. Estas elecciones son importantes, estas elecciones. Cada vez que el pueblo puede votar, creo que es un gran acontecimiento. Y esto es lo que le hace bien a esta bendita democracia. Por eso hay que ir. Yo les pido una vez más que estas elecciones son importantes. Todas las elecciones son importantes. Cada vez que hay posibilidades de votar, todos tenemos que ir y votar. Por eso este domingo, domingo 13 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, van a estar abiertas las escuelas para que todo el pueblo tucumano pueda ir y concurrir a emitir su voto y expresar ahí todo su entusiasmo y todo su anhelo. Doctor, ¿cuál es el balance que hace precisamente de lo que ha sido esta campaña electoral? Bueno, bien, bien. Yo creo que todos hemos podido expresar, digamos, nuestra visión, qué es lo que queremos. Y a dónde queremos ir, digamos. Y bueno, pero es después la gente la que expresa con el voto que es lo que quiere, digamos. Así que esperemos que sean unas elecciones que todo el mundo vaya a votar, que todos los tucumanos vayan a votar. Ojalá que nos toque un día lindo, que esté así con sol, que sea agradable y que todas las familias puedan ir a votar. Así que yo les digo, porque a veces nos pasa todo, digamos, hay que preparar el documento el día sábado. Hay que tener el documento el día sábado y no esperar el domingo para empezar a buscar el documento. Así que tengamos todo listo el día sábado para que el domingo 13 de agosto, desde las 8 de la mañana, ya podamos ir todos a emitir el voto. ¿El resultado de las PASO, doctor, va a influir en lo que es la campaña de cara a octubre? Sí, nosotros vamos a seguir trabajando, digamos, lo que hacemos todos los días, digamos. Vamos a ver qué es lo que dicen y qué es lo que opinan los tucumanos, pero el día lunes, nosotros como lo hacemos todos los días, digamos, yo a las 7, 7 y cuarto de la mañana ya voy a estar en la casa del gobierno y después voy a seguir trabajando todos los días, digamos. La recorrida estuvo acompañado por quien es uno de los precandidatos a diputados y cumple funciones dentro del Ejecutivo Provincial. Estamos hablando de Pablo Yedlin, aunque ahora por la campaña en uso de licencia, ha manifestado el que hoy hay solo un modelo de ajuste en clara referencia al gobierno nacional. No solamente se define un número de diputados, sino que claramente el tucuman va a mostrarle al país que hay un modelo alternativo y que es un modelo que funciona, eficiente, que no se endeuda, que paga los salarios, que genera las inversiones, que no tiene déficit fiscal, que sostiene la salud pública, la educación pública, que no es verdad que el modelo es un modelo de ajuste y exclusión, o sino la situación de caos en donde nos quieren venir a decir que no hay una alternativa. Tucumán es claramente la alternativa y es por eso que el gobierno nacional mira con ojos tan feos a la provincia y por eso es que el presidente mismo y sus ministros no saludan y no cumplen con los requisitos protocolares que cualquier funcionario nacional debe cumplir cuando viene a una provincia. De todas maneras, nosotros creemos que este domingo las urnas van a hablar y con la fuerza de los votos de Tucumán, el gobernador Manzur y después nosotros como diputados, podremos defender para que Tucumán vuelva a tener algunas de las cosas que antes teníamos, como por ejemplo la llegada de todos los remedios para nuestros planes sanitarios, la llegada a nosotros como provincia productora de energía eléctrica, teníamos un descuento en la tarifa eléctrica tucumana que ha dejado de existir por decisión del gobierno nacional. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires paga de distribución eléctrica solo el 42% por decisión del presidente Macri, mientras Tucumán paga el 100% y estas son cosas que han ocurrido en estos dos últimos años. Así que bueno, estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos y vamos a seguir recorriendo hasta el último momento y bueno, a partir de esta noche empieza la veda, así que vamos a llamarnos a silencio unos días y vamos a esperar que las urnas hablen el domingo y que digan claramente cuál es la mejor opción para defender a todos los tucumanos. Doctor, ¿qué le transmiten los vecinos en el contacto que surge de la charla con el país? Y mucha aflicción por muchas de las situaciones que están viviendo pero también mucha esperanza en un futuro mejor. Así que yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, construir un país entre todos. Las elecciones van a ordenar las diferencias y después el objetivo y la decisión nuestra es cerrar las grietas para trabajar en conjunto pero por un país que incluya a todos. A la gente del interior, a la gente de Tucumán, a todas las clases, no solamente a las más pudientes sino también a la clase media, a los que menos tienen, para poder construir un país más equitativo, con más seguridad y con más igualdad para todos. Muy bien, continuando con más información relacionada a estas elecciones, cerró la campaña también Cambiemos, aunque no tienen con quién competir ellos. Este domingo han dejado claro sus propuestas electorales para llevar adelante. Hablamos en primer término con José Cano, dijo que Tucumán tiene que recuperar el protagonismo en la región, también tiene que dejar de ser una provincia con inseguridad y con casos impunes. Estamos convencidos que tenemos que gobernar la provincia, que tenemos que devolverle a los tucumanos los sueños y la esperanza, tenemos que recuperar el protagonismo que Tucumán perdió con provincias como Salta, Santiago o Jujuy. Queremos construir una provincia para todos, queremos seguir profundizando la lucha que estamos dando contra la inseguridad y el narcotráfico, eso la gente lo valora. Queremos llevar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán lo que vivimos con Beatriz cuando caminamos la costanera, lo que se está haciendo hoy en la costanera. Es increíble el cambio que está transitando esa comunidad que hoy está prácticamente anexada a los barrios de la capital con pavimentos, con iluminación, con cloacas, con agua potable, devolviéndole la autoestima a la gente. Y esa forma de ver la política como un servicio es lo que claramente se contrapone a lo que significa en la provincia la triología de Alperovich, Jaldo y de Mansur. Que hace 14 años que hablan de los pobres, que hace 14 años que hablan de los más necesitados y cuando uno va a trancar a Benjamín Paz, como nos ocurrió el día sábado, la gente nos dice, nos quitaron los sueños de vivir en una comunidad segura, nos quitaron los sueños de tener un hospital que nos garantice salud. El hospital antes era un hospital chico y tenía de todo, hoy es un hospital que no tiene pediatra, que no le da lo mínimo de atención que necesita la gente. Entonces, definitivamente creo que los tucumanos tenemos una enorme oportunidad ahora el día domingo, pero fundamentalmente en octubre, de poner pro a gobernar la provincia de Tucumán con valores, con valores que tengan que ver con tener y construir una provincia que no nos avergüence por los crímenes impunes, por las causas que la justicia no resuelve, los valores que tienen que ver con recuperar la producción de Tucumán, de generar trabajo genuino para la gente, de garantizar como lo estamos haciendo en Bellavista, como lo estamos haciendo acá en la capital, con los boletos estudiantiles, y vamos a presentar un proyecto con Beatriz de modificación del fondo SOJA, para que no quede un solo hijo de un peón rural, de un trabajador, de actividades, digamos que son como la actividad del citro o la actividad de la caña de azúcar, que su condición económica limite a esos jóvenes tucumanos a que puedan llegar a la universidad. Nosotros tenemos que ser garantes de la igualdad de oportunidades, tenemos que ser garantes de que los tucumanos que hoy están en una situación de pobreza puedan gozar de derechos constitucionales básicos como el agua potable, la cloaca, la seguridad, y eso forma parte de nuestra propuesta. Y una de las candidatas de Cambiemos para este domingo es Beatriz Ávila, y ella señaló en la nota que vamos a ver que como lo había hecho durante su desempeño como legisladora, se va a abocar a proyectos de índole social y también relacionados a la salud. Los tucumanos están pidiendo un cambio en la provincia, están pidiendo un cambio en el municipio. Esta es la primera etapa, como decía José, son unas pasos que obviamente somos institucionales y las respetamos, pero la gran batalla la tenemos que dar el día 22 de octubre y la gran batalla final también es con vistas al 2019. Así que estamos con mucha fuerza, con muchas ganas, y sobre todo queremos convocar a los tucumanos que desde muy temprano vayan a votar, voten con tranquilidad, voten con convicción, voten con alegría, voten a conciencia, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de clientelismo. Las fuerzas de seguridad nacionales han garantizado que los comicios de Tucumán sean realmente transparentes en beneficio de la democracia y en beneficio de todos los tucumanos. Así que aspiramos que los jóvenes, que las mujeres, que los hombres, que los mayores, vayan y voten, porque más que una obligación es un derecho y nosotros estamos convencidos que el cambio va a llegar a la provincia de Tucumán. Además de la propuesta referida al Fondo Soja, ¿qué otras propuestas hay para el electorado? Bueno, básicamente ustedes saben que mi perfil cuando fui legisladora y que trabajé con José apunta a lo que es al área de salud y al área social. Yo estoy muy interesada en trabajar en todo lo que significa mayor inclusión, en un plan nacional para discapacitados. Quiero trabajar sobre la gente de la tercera edad, que cada vez son más y por ahí están siendo olvidados. Y obviamente seguir trabajando por los sectores más vulnerables, que tiene que ver también con dos temas que afectan a la provincia, que tienen que ver con la seguridad y el narcotráfico. Y en esto hay que combatirlo día a día para que tengamos cada vez una sociedad mejor, una sociedad con valores, volver a fortalecer a la familia, volver a fortalecer al jefe de hogar, a las mujeres y sobre todo que nuestros chicos estén o estudiando o trabajando. Y un sueño que tenemos con José es que el boleto estudiantil gratuito, así como es en San Miguel de Tucumán, sea en toda la provincia. Bueno, estos pasos permiten que muchos tengan su oportunidad de hacer conocer sus propuestas políticas, de ganarse un espacio, porque son unas internas. Tal es el caso del dirigente romano del MUB, quien ha realizado unas críticas a la gestión nacional. La verdad que con gran expectativa de que la ciudadanía nos acompañe el domingo, creo que nos hemos instalado como una alternativa electoral válida dentro de la sociedad tucumana, no solo dentro del peronismo, sino en general, teniendo en cuenta que el movimiento de vida popular viene realizando un trabajo arduo a lo largo y a lo ancho de la provincia durante todo el año. Y creo que el fruto de este trabajo se va a ver el domingo con el acompañamiento masivo de los ciudadanos tucumanos. Estoy convencido que vamos a lograr integrar la lista definitiva del peronismo hacia octubre y hacer un gran aporte por el triunfo del peronismo en las elecciones de octubre. Lo que se busca el próximo domingo es el 1,5 para poder competir en octubre. De cara a lo que ya va a ser octubre, si ustedes obtienen esto, ¿cómo van a trabajar? Obviamente que vamos a trabajar codo a codo con todos los espacios que integran el partido justicialista y el frente justicialista, teniendo en cuenta que en octubre necesita la sociedad un peronismo unido para obtener la mayor cantidad de bancas posibles en el Congreso de la Nación y dar un freno a estas medidas económicas que está anunciando el gobierno de Cambiemos que tanto perjuicio van a traer a la ciudadanía argentina, ¿no? ¿Ya están los fiscales para el interior del MOV? ¿Está todo preparado? Ya tenemos todos los preparados, todos los fiscales generales y fiscales de mesa para toda la provincia y para hacer un control árduo del comicio ya que tenemos la experiencia de hace cuatro años de haber sufrido algunas prácticas desleales por parte de algunos espacios así que esta vez nos vamos a cuidar de todo eso ¿Qué mensaje le da al votante, Luis, para este domingo? Somos jóvenes con convicciones firmes, vamos a representar al pueblo de Tucumán en el Congreso de la Nación nuestro único patrón es el pueblo de Tucumán llevamos una plataforma electoral sólida con proyectos de ley que van a calizar las soluciones a las distintas problemáticas de la provincia y a nosotros no nos va a manejar a control remoto ningún dirigente político ni ningún espacio político tenemos la camiseta puesta del peronismo pero por sobre todo tenemos la camiseta puesta de la provincia de Tucumán y vamos a trabajar para la provincia de Tucumán y por los ciudadanos de Tucumán ¿Después del domingo cómo sigue? Con más entusiasmo que nunca creo que nos va a acompañar el domingo la ciudadanía y después del domingo nos vamos a poner a trabajar por el triunfo del peronismo en octubre y de no ser así, de no obtener los votos necesarios para integrar la lista definitiva vamos a aceptar la voluntad del electorado y vamos a trabajar codo a codo con la lista ganadora para impulsar un triunfo abrazador en octubre Participación Ciudadana va a tener también su posibilidad de buscar votos este domingo en Las PASO conversamos con su precandidato el señor Juan Coria dejó sus conceptos para Teleflash Hemos generado esta nueva propuesta de hacer política independiente de todos los partidos tradicionales buscando identidad propia, una identidad tucumana, una identidad federal y el balance que hacemos es muy positivo porque precisamente las propuestas que hemos dado a conocer a las personas que hemos podido llegar en el alcance de nuestra difusión las han recibido con mucho agrado incluso hasta hemos sentido el agradecimiento porque nos decían que no tenían ganas de ir a votar porque era siempre lo mismo que incluso algunos pensaban votar en blanco pero con esta propuesta nueva que les ofrecemos se han sentido representados precisamente en esas ideas que a futuro nosotros queremos implementar para superar los dolores y las preocupaciones de los tucumanos así que es muy positivo y estamos muy contentos con cómo nos ha ido en esta primera etapa hasta el 13 de agosto Básicamente, ¿cuáles son las propuestas principales del espacio que usted representa? Nosotros queremos seguridad para eso vamos a combatir la inseguridad atacando el sistema de impunidad que beneficia a los delincuentes nosotros queremos eficiencia en el Estado para eso vamos a combatir el sistema de corrupción que beneficia a las autoridades de turno y nosotros queremos una democracia real y abierta para eso vamos a combatir el sistema de partidos cerrados que beneficia a los políticos de siempre tenemos para eso la convicción que tiene que ser el ciudadano el que tenga más poder de decisión dentro de los tres poderes de Estado en algunos casos cumpliendo con la constitución desde 1853 el juicio por jurado de ciudadanos tiene que estar presente y ha sido expropiado por el poder al ciudadano y ha quedado encerrado dentro de lo que son un poder que no da la participación al ciudadano el juicio por jurado va a hacer que el ciudadano va a tener el poder de decidir quién es culpable o inocente eso estamos seguros que va a disminuir el nivel de impunidad y va a desalentar precisamente el delito y tiene todo definido todo ya prácticamente cerrado en lo que va a ser el trabajo del próximo domingo la junta electoral local la palabra del doctor del secretario Rogelio Rodríguez del Busto de parte nuestra todo lo que es documentación terminado estamos remitiendo el correo está remitiendo ya toda la documentación ya salió todo lo que es el interior de la provincia y nos queda solamente lo que es capital que se va a distribuir el día sábado entre las 2 de la tarde y 6 de la tarde van a ser receptadas en todos los establecimientos de votación justamente esta documentación ¿Cómo va a ser el trabajo sobre todo de la junta electoral y usted como representante de la junta electoral aquí en la provincia? Bueno la tarea nuestra sigue con el tema de la capacitación de la autoridad de mesa hasta el día de mañana el día viernes el sábado descansamos tratamos de descansar sabiendo que viene el domingo bravo y bueno el domingo se arranca temprano y ustedes saben que ya hay una prioridad siempre de la formación de las mesas es la primera tarea que nos ayuda muchísimo en esa tarea hoy los delegados de la justicia electoral que son los en la mayoría de los casos directores de establecimiento entonces nuestra tarea justamente es primero la conformación de las mesas ¿Hay cambios en algunas escuelas en algunas instituciones educativas en cuanto a aquellos que están en los padrones o cómo se pueden hacer para consultar? ¿Hay algún movimiento en ese sentido o todo está establecido? No, no ya está todo el padrón está como está la consulta en las páginas que tienen habilitadas para consultar lo pueden hacer acá también hablando a la secretaría o llegando a la secretaría siempre la verdad que la gente no se fija por ahí cree que vota en el mismo lugar hay cambios los cambios sobre todo si apuntaba a los cambios están en lo que es el 14A que el 14A digamos es la parte el límite noreste también que es Tucumán es lo que ya está el cementerio del norte el cementerio israelita esa parte modificó y lo que es la otra parte también lo que es el límite con manantial ya es al sudoeste también hubo cambios respecto a los circuitos se dividió y hubo varias escuelas que se cambiaron entonces hay mucha gente que puede tener distintos lugares de votación en todos los casos siempre más cerca de lo que votaba antes doctor ¿cuántas listas son finalmente las que están inscritas para estos pasos? son 19 9 pertenencias al frente 15 voy a decir 9 pertenencias al frente de Cuchadita por Tucumán y el resto a 3 partidos y 3 frentes ¿mañana comienza la veda electoral? mañana comienza a partir de las 8 de la mañana la veda electoral exactamente bien por otro lado siempre bueno surge que muchos ciudadanos sobre todo aquellos que no son de la provincia pero deben votar ¿cómo se hacen estas cuestiones cuando los separan kilómetros algunos ciudadanos que viven en Tucumán y aquellos que tal vez no tienen el cambio de domicilio o están en trámite ¿cómo se hace con este tema más que nada porque hay ciudadanos que desconocen? el que está más de 500 kilómetros de distancia de su domicilio es el que está justificado pero para poder hacerlo se debe llegar a la comisaría más cercana para labrar una pequeña actriz que labra la policía que ya tienen ya ellos ya tienen un formulario del tipo para eso para después venir y llegar tienen 60 días para justificar la nueva emisión del voto de Tucumán Sociedad Anónima caños y accesorios de PVC para el agro la industria y la construcción caños para perforaciones Gentile Tucumán Sociedad Anónima La Valle 2729 teléfonos 423 3131 433 3200 La Casa del Freno rectificado de campanas encintado de patines filtros FRAM corrías taico y gutier pastillas de frenos nacionales e importadas herramientas especiales La Casa del Freno Avenida Colón 866 teléfono 423 7 4 1 3 Muy bien ya está con nosotros Jorge Cruz ¿Cómo le va Jorgito? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Daniel? Buenas noches a vos a toda la audiencia Bueno, una jornada bastante templada cálida ya en horas de la tarde porque llegó a 25.9 la máxima es decir a 25 estuvo y alguna fracción Vamos a ver en otros sectores en el caso de la Patagonia Sur allí se mantuvo con el cielo mayormente nublado con alguna precipitación moderada y las temperaturas entre 1 y 8 grados en la parte central las temperaturas fluctuaron entre 8 y 22 y en el norte 11 y 25 a 26 grados ese fue el promedio de la máxima para la región vamos a ver Tucumán la mínima de hoy se anotó a las 5 y media de la mañana fue una temperatura normal para la época 12 grados 4 en cuanto a la máxima 25 grados se anotó a las 4 de la tarde y en este horario tenemos 18 5 de temperatura o sea una jornada de templada cálida durante la tarde vamos a ver ya para mañana viernes vamos a tener temperaturas que empezarán a descender Daniel vamos a tener temperaturas ya un poco más bajas a partir de mañana y vamos a tener temperaturas muy bajas ya el día sábado se va a mantener entre 7 y 14 grados gastronómicamente para locro para para todo lo que considere con el frío pero lo importante es que se prevén algunas nevadas en zona de altura es decir hablando de Tafilvalle el Infiernillo bueno toda la zona de altura es probable que tengamos alguna nevada moderada por supuesto y bastante frío durante el día sábado ¿recomienda visitar la zona de los valles? pero sí seguramente que sí que es lo ideal cuando particularmente aquellos que el domingo ya terminaron con el acto eleccionario es decir las elecciones puede ir tranquilamente y poder disfrutar mejor el sábado me da una vueltita porque el domingo ya vamos a tener condiciones de buen tiempo cielo parcialmente nublado 6 y 18 temperaturas para la llanura estamos hablando 7 y 21 grados para el día lunes pero estaría entre la noche del viernes y durante el sábado el periodo en el cual se va a notar el frío se va a hacer sentir y esta masa de aire es bastante amplia seguramente en la parte central también Sierra de Córdoba van a tener alguna nevada también es decir que es bastante amplia bastante polar un cambio brusco bastante pasados del calor al frío y bueno el domingo ya las condiciones mejoran bueno listo va a estar lindo para ir a votar si condiciones agradables el domingo nubosidad parcial bueno gracias Jorgito será esta mañana gentile tucumán sociedad anónima caños y accesorios de pvc para el agro la industria y la construcción caños para perforaciones gentile tucumán sociedad anónima la valle 2729 teléfonos 423 3131 433 3200 la casa del freno rectificado de campanas encintado de patines filtros fram corrías taico y gutier pastillas de frenos nacionales e importadas herramientas especiales la casa del freno avenida colón 866 teléfono 423 7413 muy bien antes de la pausa quiero enviarle un cariñoso saludo a un hermano en el afecto como es Pedro Martín Vélez quien en la jornada de ayer ha perdido a su padre a don Pedro Vélez así que también el saludo para Meli para la mamá de Martín desde acá de un gran amigo un abrazo Martín querido ya volvemos pausa Operativo Independencia se desarrolla el juicio en Tucumán de Martín o 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 Con tarjeta titanio vení a supermercados Emilio Luque Y llená tu carrito pagando mucho menos Con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen Y todos los días 3 y 6 cuotas, cero interés Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito Megatone, bienvenido a lo que crees Crecemos con vos y con tu familia Vemos lo que valoras Calidad médica en todo el país Confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Las manos del mundo visitan Tucumán Décimo octava Feria Internacional de Artesanías Las manos del mundo Entre el 10 y el 21 de agosto Complejo Avellaneda Suipacha y 24 de septiembre Llegó Seco Tecno La promo que les tapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas Hay más de 3.000 fabulosos tecno premios Drones, cascos de realidad virtual Parlantes y auriculares Bluetooth Chromecast, cargadores portátiles Y miles de seco de regalo Además, ingresando el código de la tapa En www.secoweb.com O en la fanpage de Seco También podés ganar Seco Tecno Una promo tan tecno como vos Con tarjeta Titanio Las mejores promos Para esta temporada de compras Aprovechá Comprá precio de contado En 12 cuotas Cero interés En los mejores comercios de indumentaria Para vos y tu familia Todos los meses Las mejores promos Solo con tarjeta Titanio Va Producciones Presenta Lizzie Tagliani Se muestra como nunca En un show íntimo Divertite y emocionate Con un espectáculo Que arrasó en la costa Y ahora Llega a Tucumán Lizzie Tagliani Liberate Íntima Viernes 25 de agosto Teatro Alverde Entradas en venta En el teatro Y en tarjeta Su crédito San Martín 836 Invita Canal 5 Super Canal CEMS CEMS Instituto de Formación Profesional En Estética Corporal Cosmetología Integral Y Peluquería CEMS Te ofrece clases personalizadas Y el más alto nivel educativo Pasantías Y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128 Teléfono 432 2723 A un clic de tu destino Cuotas sin interés Sin recargos Fácil y seguro Compra tus pasajes online Ingresando a flechabus.com.ar O llamando al 4.5.200 Divina experiencia flechabus Fama y ya Una ciudad que crece y que avanza En obras públicas Pavimento Cordón cuneta Bacheo Puentes Servicios Agua potable Alumbrado público Desmalezamiento y limpieza de canales Reordenamiento de tránsito Ayuda social Pensiones Entrega de medicamentos Prótesis Soluciones habitacionales Siempre a la par de nuestros vecinos Pueblo y gobierno Por el municipio que soñamos Gestión Patricia Lizárraga La primera intendente mujer Gobernación Juan Manzú En invierno Estás viendo Canal 5 En invierno Te estás viendo Te estás viendo Muy bien, continuidad informativa En esta emisión de Teleflash En minutos va a estar con nosotros El doctor Ricardo Vega Y su columna de salud Nos ocupamos ahora Para continuar con la información Del juicio por el operativo independencia Que se está desarrollando acá En la provincia de Tucumán El desarrollo es intenso Muchos alegatos Muchos testimonios Todavía se esperan La palabra del fiscal ad hoc El doctor Agustín Schitt Este juicio tiene un contexto Muy particular Como es el operativo independencia Como previo Como ensayo A lo que fue posteriormente La dictadura militar A partir del 24 de marzo de 1976 En ese contexto Creemos necesario Poder abordar Una introducción Desde otras disciplinas Incluso que han sido Escuchadas acá en este debate Como una disciplina histórica Económica Por la cual se llegó Digamos como conclusión A la aplicación Del método Del terrorismo de Estado A partir del operativo independencia Luego en la jornada En la jornada del día de mañana Vamos a comenzar ya Con el análisis de casos De los 271 casos Que tenemos que probar Que consideramos que se han probado Y posteriormente Con el análisis De las responsabilidades penales De cada uno de los imputados En el día de hoy Está previsto eso Digamos Una introducción Sobre el contexto Y sobre lo que significa Este juicio Que es histórico Porque es el juicio Más grande En la historia de Tucumán Digamos Por la cantidad de imputados Por la cantidad de víctimas Llevadas a juicio Y sobre todo Porque es un juicio Que se refiere específicamente A lo que sucedió En nuestra provincia Con el operativo independencia ¿Qué tipo de condena Van a solicitar? Eso queda todavía Para la última jornada Las penas Que se van a solicitar Están siendo analizadas Por el Ministerio Público Fiscal Si son Por la tipicidad De las conductas Y la calificación legal Por la cual se acusó Son penas altas Son penas graves De las máximas Que prevé el Código Penal Doctor ¿Cuáles han sido Los delitos Que se han podido escuchar De acuerdo al testimonio De víctimas Y en muchos casos Víctimas sobrevivientes De lo que pasó Hay una multiplicidad De hechos criminales Tipificados En nuestro código Que nosotros consideramos Que han sido aprobados Que van desde La violación De un domicilio La privación De legítima En libertad La tortura La tortura seguida Del homicidio De las personas Y posteriormente También la desaparición De los restos De las víctimas Muchas de ellas En el último tiempo Halladas En la fosa común Del Pozo de Vargas Hablamos ahora Del caso De Santiago Maldonado Ustedes recordarán Se dio una protesta De mapuches En terrenos Usurpados Por la familia Benetton Supuestamente Después fueron adquiridos Desapareció Santiago Maldonado Se lo vio Por Entre Ríos Un camionero Dijo esto Otra persona Dijo que lo vio En una estación De servicio Bueno Se trataría De otra persona Desaparecida Pero En democracia Marta Rondoletto Ha convocado A una movilización Por este tema Este episodio Nos remonta Directamente A los momentos Más oscuros Del inicio De la represión En nuestra provincia Y en el país Y decimos En nuestra provincia Porque lo nuestro Empezó en el 75 Y Por supuesto Reaccionamos Como lo hemos hecho Siempre Convocando A una marcha Exigiendo La aparición Con vida Y exigiendo La aparición De Santiago Maldonado Ya Ya Queremos que ya Aparezca con vida Y Poniendo En evidencia Que el Estado Hoy en día No se está haciendo cargo De situaciones De este tipo Marta Ustedes también En este marco Piden la renuncia De Abruj Así es Precisamente Porque El Estado No se está Haciendo cargo Está usando Términos Palabra Que pretenden Disimular En disimular La realidad Horrorosa De la desaparición Forzada Pero además Con la intervención Directa De un De una institución Del Estado Como es la Gendarmería Hay testigos De eso Hay evidencias De eso Y el Señor Abruj Sigue hablando De alguien Extraviado ¿Verdad? Y la Ministra Empieza A hablar De posibles Hipótesis De guerra Como que El pueblo Aborigen Mapuche Quiere Armar Una república Separatista Empezando Que no entiende La diferencia Como ya lo he explicado Entre república Y nación Debería saber Que hay diferencia Nuestros pueblos Aborígenes Hablan De las naciones La república Es otra Construcción Vamos a seguir Con atención A ver que pasa Con este Hecho Que está Investigando La justicia Y por el cual También ya hay Un pedido De interpelación A Patricia Bullrich En el Congreso De la Nación Cambiamos de tema Tiene que ver Con los créditos Que está otorgando ANSES Para beneficiarios De programas Nacionales Estamos llevando Adelante Un gran operativo Junto con el apoyo De todo el personal De ANSES Específicamente Hemos abierto La atención Para los titulares De asignación universal Por hijo Pensiones no contributivas Y pensión universal Para adultos mayores Tucumán En cabeza Junto con las provincias De Buenos Aires Mendoza Córdoba La mayor cantidad De solicitud De turnos Tenemos otorgados Más de 30.000 Turnos En este momento Y estamos atendiendo Cerca de 800 Personas por día En la unidad De calle Córdoba Y 25 de mayo Con lo que Junto con Concepción Y con Yerba Buena Estamos atendiendo Cerca de 1.000 Beneficiarios En Tucumán Y otorgándoles Préstamos Del programa Argenta Para los titulares De asignación universal Por hijo Que pueden acceder Hasta 5.000 pesos Los titulares De pensiones No contributivas Y PUAM Pueden acceder Hasta un préstamo De 30.000 pesos Y los titulares De jubilaciones Y pensiones Pueden acceder A un préstamo De hasta 60.000 pesos Que pueden devolverlo Hasta en 60 cuotas La particularidad De este crédito Es la tasa Que están utilizándose En este caso Tiene una tasa nominal Anual de 24% Que es inédita En la plaza financiera Local y nacional Por supuesto Una vez que realizan El trámite ¿Es automático La posibilidad De acceder al crédito? Así es Esto se trabaja Mediante la obtención Del turno A través de la página web De la institución www.ances.gov.ar A través del 130 O a través de la aplicación Mi ANSES Que se puede descargar A los celulares Y que aconsejamos A los titulares De estos beneficios Utilizarla Porque les permite Conocer el día de pago El lugar de pago Y cualquier modificación Que tienen De cada uno De sus beneficios Y en particular Se depositan En las mismas cuentas Donde perciben Sus haberes Sin ningún tipo De intermediación financiera Dentro de los 5 días Posteriores A los cuales Han suscripto Los respectivos instrumentos En las oficinas De ANSES ¿Es lo que esperaban En cuanto a la cantidad De gente Que han sido Estos proyectos? La verdad Que la primera etapa Del programa Que se ha circunscripto A jubilados Y pensionados Ha sido un gran éxito Y especulábamos Que respecto De lo que Se referían A este tipo De beneficios Recordemos Que en Tucumán Tenemos cerca De 170 mil Niños Que perciben La pensión universal La asignación universal Por hijo Y que Sus titulares Pueden hacer el trámite Tenemos cerca De 83 mil Beneficiarios De pensiones No contributivas Y un número Significativo De 230 mil Jubilados Que pueden acceder Al préstamo Con lo cual Estamos hablando De gran parte De la población Si no toda Que puede acceder A los préstamos Del programa Argenta Si bien La Nación Anunció Un incremento Para aquellos Beneficiarios De Argentina Trabaja De ellas hacen Acá en la provincia El ministro De desarrollo Social Gabriel Yedrin Considera Que es insuficiente De los programas Nacionales La Argentina Trabaja Y ellas hacen Que se ejecutan En la provincia La Nación Ha dado El aumento Ellos cobran La mitad Del mínimo Vital y móvil El mínimo Vital y móvil Ha subido Un 10% Y en ese contexto También los programas Tanto la Argentina Trabaja Como ellas hacen Han subido O sea El beneficio Que recibían De 4 mil pesos Ahora es 4 mil 400 pesos Es un incremento Está bien De todas maneras Nosotros Con mucha humildad Respeto Firmeza Venimos diciendo Que tiene que aumentar Un poquito más Sobre todo Además de estos programas La asignación universal Por hijo Que es la gran estrategia Que ha tenido Durante muchos años El país Para que no haya indigencia La asignación universal Por hijo Ha permitido Que no haya gente Con hambre Y la verdad Que eso ha quedado Muy desfasado En relación Al aumento De alimentos Tiene una manera Automática De actualizarse Que va a ser De nuevo en septiembre Pero ¿En septiembre Puede haber Un nuevo incremento? De la asignación Universal por hijo Si va a ser Junto con la jubilación Porque hay un esquema Legal que es así De todas maneras Es una posibilidad Que tiene el presidente De la nación Con un decreto De aumentarlo Y la verdad Que nosotros Estamos bregando Porque pase eso Para que la gente Pueda también Tener acceso A los alimentos Aunque se haya realizado Un pequeño aumento Del 10% Esto ayuda A muchas familias No, no Por supuesto Que ayuda Pero la inflación Es mucho más importante Que esos aumentos Acabamos de ver Un vecino Que nos mostraba Una boleta de luz De 7000 pesos No hay manera La gente no puede pagar Por eso es que venimos Reclamando Pidiendo No es para que la gente Se enoje Digamos Del gobierno nacional Pero las políticas Económicas No están ayudando A los grupos Más vulnerables Están equivocadas Hay que trabajar Para que la gente Con lo que gana Pueda pagar la comida Pueda pagar los servicios La luz Pueda vestirse Comprar los remedios Digo Si no Es muy difícil De sostener Esta política social Luego de la pausa Va a estar con nosotros El doctor Ricardo Vega Ya volvemos En Teleflash En vivo Por Supercanal En Teleflash 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 Con tarjeta titanio, vení a supermercados Emilio Luque y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo, tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días, 3 y 6 cuotas, cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia, sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país, confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Las manos del mundo visitan Tucumán. Décimoctava Feria Internacional de Artesanías, Las Manos del Mundo. Entre el 10 y el 21 de agosto, Complejo Avellaneda. Suipacha y 24 de septiembre. Llegó Seco Tecno, la promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas, hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno, una promo tan tecno como vos. Con tarjeta Titanio, las mejores promos para esta temporada de compras. Aprovechá, comprá precio de contado en 12 cuotas, cero interés en los mejores comercios de indumentaria para vos y tu familia. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta Titanio. Va Producciones, presenta. Lissi Tagliani se muestra como nunca en un show íntimo. Divertite y emocionate con un espectáculo que arrasó en la costa y ahora llega a Tucumán. Lissi Tagliani, liberate. Íntima. Viernes, 25 de agosto, Teatro Alverde. Entradas en venta en el teatro y en tarjeta su crédito. San Martín 836. Invita, Canal 5, Super Canal. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Viví la experiencia Frechabus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Lizárraga, la primera intendente mujer, Gobernación Juan Manzú. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo. Avanzamos con esta emisión de Teleflash. Salude, doy las muy buenas noches a mi estimado amigo Dr. Richard. Mi querido amigo de ahí. ¿Cómo estamos, Richard? ¿Todo bien? Espectacular. El gusto de recibirlo otro jueves acá. Como todos los jueves, ¿ah? Noche de amigo, Daniel. Noche de jueves, siempre especial. Noche de jueves. ¿Qué tenemos para la columna de hoy, doctor? Bueno, para la columna de hoy hemos traído un tema absolutamente frecuente, un tema muy, pero muy común, porque yo sé que a usted le gusta que se toquen temas así. Sí, siempre los temas interesantes. A mí si yo le hablo de historias y le hablo de próceres, no le gusta demasiado eso a usted de ayer. Entonces vamos a tocar un tema realmente muy popular. Yo diría que si tenemos que hablar en nuestro medio, debe ser... Demasiado popular. Demasiado más popular. Podemos ir con la primera placa, si son tan amables. Lo que voy a referir es la litiasis vesicular. Cuando hablamos de litiasis, como siempre expresamos, las palabras médicas en general, tienen raíces greco-romanas, de modo tal que el lito, lito significa piedra. Entonces la litiasis vesicular no es más que la presencia de piedras o cálculos en la vesícula biliar. Y se llaman cálculos porque ya en la antigüedad, los pueblos antiguos, los griegos, los romanos, ya la utilizaban a las piedras, a los litos, para efectuar cálculos. Entonces de ahí viene la palabra de cálculo. Las piedras se utilizaban para efectuar cálculos. Entonces se dice cálculo de vesícula biliar. Quiero rendir un pequeño homenaje. Les pido a ustedes una licencia muy especial. Yo recuerdo, hoy es jueves, pero los miércoles era el día particular de cirugías que hacíamos con mi padre durante tantos y tantos años. Y no menos de tres o cuatro operaciones de vesícula, como se conoce comúnmente, realizábamos los días miércoles. Él solía juntar los miércoles las operaciones de vesícula. Entonces vaya esta foto, recuerdo a mi padre, que hoy aproximadamente lleva 14 meses de fallecido. Y para no ser, digamos, de algún modo desequilibrado el homenaje a una foto de mi madre, que ha fallecido recientemente en marzo también, vayan mis mejores recuerdos, seguramente Tata Dios lo tiene en algún lugar muy especial. Bueno, ¿qué es la litiase vesicular? Lo acabo de expresar. Es la presencia de piedras o cálculos en la vesícula biliar. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué pasa? Pero para que veamos qué pasa, cómo funciona y qué hacemos los médicos, primero tenemos que tratar de entender lo normal. Cuando nosotros comemos, la comida viene, no sé si se abre el mouse, si es por ahí, por el estómago, luego pasa esta porción que sigue al estómago, que se llama dodeno. Entonces, en ese momento, recibe información el intestino que ha recibido alimentos y la vesícula biliar se contrae para adicionar bilis, envía bilis por este conducto que es la biliar. Esto es la vesícula, se contrae y envía bilis y ayuda a realizar la digestión. Si usted comió algo como usted suele comer, Daniel, tamales, empanadas, cositas así un poquito más pesaditas. Bueno, entonces, claramente la vesícula biliar va a necesitar contraerse con más fuerza para enviar más bilis y ayudar a la digestión, que es un complemento a la que está produciendo todo el tiempo el hígado desde el conducto. Y el páncreas también, pero bueno, ayuda con su jugo pancreático, pero no lo vamos a complejizar. Eso es básicamente lo que pasa cuando nosotros comemos. La presencia de cálculos que se producen por distintos motivos, la simple presencia hace que muchas veces, sobre todo si uno come más pesado, se contrae la vesícula, entonces se genera alguna molestia, algún dolor, porque estos calculitos, como se lo ve aquí en la vesícula, se movilizan y generan molestias. Eso hasta ahí, mientras no haya complicaciones. Pero por ahí puede haber complicaciones, que un cálculo quede enclavado, agarrado aquí en lo que se llama el cuello o el vacinete, entonces la vesícula se pone tensa, no puede eliminar la bilis, se infecta de hecho la bilis, porque nada, es que el agua come el río, ¿cierto? El agua del río corre y no pasa nada, pero cuando queda estancada aparecen los bichos. Nosotros también tenemos gérmenes en la boca, en el ano, en el intestino, en la bilis, pero mientras hay un flujo biliar no hay problema, porque es estancado, coaresititis aguda, una infección, o peor, si el cálculo pasa hacia el conducto, eso ya es un síndrome colociano, te pondrás amarillo como un zapallo, la orina está en la oscura, la materia es fijar clara, o peor, si va hacia el páncreas, se produce la tan temida pangretitis aguda, igualmente la presencia crónica durante mucho tiempo de cálculo puede también generar una enfermedad maligna como el cáncer. ¿Y por qué se produce? Vamos a hacerlo muy rápido, el mecanismo de balanza, la bilis tiene solutos y solventes, es decir, sustancias que tienden a precipitar y otras que tienden a mantenerla en solución. O hay muchos solutos o hay pocos solventes. No entramos ahora en la disquisición, y entonces de acuerdo a lo que predomine será el tipo de cálculo. O sea, puede haber cálculo de bilis, de colesterol, etc. Entonces tenemos distintos tipos de cálculos que se presentan, de acuerdo a la proporción de los elementos químicos que predominen, porque tienen mucho soluto o poco solvente. Y bueno, pero el fenómeno íntimo, ¿por qué es? La genética claramente tiene que ver, fíjense ustedes que en nuestro medio, en el norte argentino, un 30% de la población, muchísimo. 30 es casi uno de cada tres. De los adultos, tiene cálculo en la vesícula de habilidad o ha tenido. La alimentación también, todo lo que nosotros comemos, que el sanguchito de milanesa, que el choric, que un bife con su grasita, todas las cosas que comemos. Y bueno, es justamente lo que favorece la presencia de formación de cálculos o formación de lo que se llama bilis litogénica, que va a generar cálculos. La obesidad, los cambios de peso, que sube, que baja, que baja, que sube. Y como dicen los gringos del norte, las 4F, Female, Fat, Fertil and Forty, es el grupo que está más afectado. Es decir, si sos mujer, gordita, alrededor de los 40, y que tuviste varios hijos, tenés todas las posibilidades de tener el cálculo en la vesícula de habilidad. ¿Y cómo es en el tratamiento? ¿Cómo? Bueno, hay, desde la década de 70, se intentaron distintos tratamientos que hoy ya, para casos excepcionales, se podrán utilizar solamente, con la disolución, con ciertos medicamentos, como el ácido urso exocicólico, que es un exocicólico, pero eso es excepcional, ultra, mega, archi, plus excepcional, casi no se utiliza. Uno puede decir, bueno, vamos, que yo tengo un cálculo en el riñón, que en general no me operan, que voy al litro tritor, prum, onda de choque, lo pulverizan, pero este en los vesículos aviales es peligroso, porque al fragmentarse el cálculo puede ir al páncreas, produce una pancreatitis aguda. Bueno, se estaban buscando todo esto porque querían recuperación más rápida en la década de 70, que es lo que busca esta sociedad cada vez más apurada, camino a no sé dónde, pero apurada. Y en eso surgió la cirugía laparoscópica, que cumplía todos los requisitos, que es estirpar la vesícula, porque claro, si yo saco la vesícula, ya en el siglo pasado la vesícula no sabía, que si no la saco, saco solo los cálculos que parecieron a la causa lógica, se vuelven a formar los cálculos. Entonces, definitivamente, hay que sacarlo a la vesícula. Tanto que con los disolventes horarios, la vesícula estracorpórea, aunque tenga éxito, se van a volver a formar los cálculos. Veamos aquí una cirugía laparoscópica. En el año pasado, en el siglo pasado, en el 1800, ya más que pasado, en el 1880, Carlos Lange, en Buche, un alemán, resolvió por primera vez la estirpación de una vesícula biliar en un ser humano y vio que con eso se resolvía en forma definitiva. Y luego, en realidad, otro alemán que se llamaba Erich Mijer, en Tütenheim, realizó este método, que lo estamos viendo ahora ya mucho más refinado, que no es otra cosa que la estirpación de la vesícula por vía laparoscópica, es decir, lo que se llama colesistectomía, que es la estirpación de la vesícula. Ahí vemos cómo se está disecando absolutamente todo. El conducto cístico, que es donde va a ser seleccionada la vesícula biliar, puede ligarse, como se muestra en este caso, con hilo de lino, como se lo hacía desde siempre con la cirugía abierta, o se puede utilizar clip de titanio, es absolutamente indistinto. Ahí vemos un clip de titanio, es un material totalmente inerte. Luego de eso, se coloca un clip a nivel de la arteria, se secciona el conducto cístico, como se está viendo aquí, se está seleccionando con un bisturí, tengan en cuenta que el instrumental que se está utilizando tiene 5 milímetros para tener en cuenta la magnificación de la cámara. Y fíjese usted que, tal como le decimos los pacientes, pierde más sangre el paciente cuando va al bioquímico a que le haga el análisis que en la operación no pierde ni una gota de sangre. En una colesistectomía ejecutada de un modo armónico y bello, como el que estamos viendo en esta paciente. Bueno, y aquí en este momento estamos procediendo a extraerle la vesícula biliar a través del ombligo, la cámara, la óptica se puso por un trocar lateral, se absorbe la bilis, se extrae por el ombligo, por una necesidad de un centímetro, y se finí, my dear friend. Entonces ahora vamos con la frasecita que siempre le regalamos. Si ustedes quieren podemos volver con la cámara, porque la frase la decimos... Don Jorge Luis Borges también tenía algunos rasgos románticos, mi querido amigo Daniel, y no era todo tan frío en él. Y él decía, usted regálele a la mujer que usted quiera, decía que uno está enamorado cuando se da cuenta que esa otra persona, es única. Frase de... Don Jorge Luis Borges. Cuando se da cuenta de que otra persona es única, uno está enamorado. No era tan témpano entonces. No, bueno, usted que coordenara a él, que utilice la en algún momento adecuado, que yo sé que usted va a saber hacerlo. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Me quiero, Daniel. El próximo jueves. Dios mediante. Muchas gracias, Daniel, y gracias a toda la audiencia. Muy bien, continuamos con más información. Acá en Teleflash ya estamos sobre el cierre de este noti de hoy. Tiene que ver con una visita que han realizado vecinos del barrio Francisco I a Casa de Gobierno. Ellos piden mejoras en la infraestructura, como sea la apertura de caminos, alumbrado público, y tienen temor también de ser desalojados. Yo soy una vecina del barrio Francisco I, de la cual represento a 900 familias, 600 niños, de lo cual no tenemos una solución de la cual se nos ha prometido. Nosotros no venimos con ninguna bandera política, nosotros no venimos a pedir dinero a nada. Nosotros lo que queremos es solución para nuestro barrio, que continúe, que no se hizo nunca, el abrir de calle, el enripiado, y que se continúe con el tema de la luz, que fueron a hacer el trabajo del proyecto de luz y quedó ahí nomás, se suspendió. De esto que le estoy hablando hace ya cuatro meses. Todos nos mandan para un lado, nos mandan a asuntos sociales, nos manda que uno no sabe, hasta la persona que nos ha atendido acá, en casa de gobierno, no sabe a quién nos van a mandar como pelotita. Bien. ¿Ustedes han recibido en varias oportunidades órdenes de desalojo por parte de todas las familias que viven en este barrio? Sí, sí, sí. Ya hace un año que venimos con el tema de la orden de desalojo, sí, sí. ¿Y qué les plantean de parte de casa de gobierno? Y bueno, acá todavía no tenemos ninguna solución. No tenemos ninguna solución, incluso estamos esperando para hablar con alguien que todavía no sabemos con quién tenemos que hablar. ¿Y cómo ustedes pusieron sus viviendas ahí? Nuestras viviendas ya están, hace cinco años que vivimos, la mayoría todos tenemos nuestra casita de material con mucho sacrificio, porque todos trabajamos, todos. Además, yo censé a través del señor Juárez y del señor Hugo Molina, apadronado por el señor Totti, que supuestamente es un legislador, que nunca se presentó en estos momentos, nunca se hizo presente por nada de lo que nosotros estamos reclamando. ¿Ustedes compraron esos terrenos o se instalaron? No, no, nosotros no, ¿cómo se diría? Nosotros no hemos usurpado, hemos comprado. Yo el terreno donde estoy viviendo lo pagué 20.000 pesos, la mayoría de la gente lo ha pagado en 15, en 20. ¿Y a qué personas se lo compraron? A los supuestamente usurpadores que agarraron esos terrenos, a lo cual todos por necesidades, que somos nosotras, 900 familias, 600 niños, de las cuales estamos viviendo hace cinco años. ¿Y qué esperan que les digan acá en Casa de Gobierno? Que esperamos acá que nos digan si realmente hay una apropiación, nos dieron una prórroga de dos años. Queremos saber si sigue y queremos tener una solución exacta. Muy bien, antes del cierre, una información de Atlético Tucumán. Verdaderamente la AFA sigue siendo una vergüenza. Ha programado el partido de Atlético Tucumán por la Copa Argentina para el próximo jueves 17 de agosto. Tiene que jugar con Independiente. ¿A dónde lo programó la Copa Argentina? Se caracteriza porque los grandes visitan San Luis, visitan Salta, Chaco, Formosa, diferentes puntos del interior. Lo han programado al partido en Cancha de la Nusa, cinco cuadras de la Cancha Independiente. Un despropósito total, una vergüenza total. Atlético hizo conocer su queja de que se va a negar a jugar ese partido en ese día, en ese horario y más en la cancha de la Nusa, cinco minutos de Avellaneda y a 1.248 kilómetros de la capital tucumana. Nos vamos. Chao. Será hasta mañana. Muchas gracias. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo.